Y a mí, con esa mirada tan viviente, puedo entender estreches de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a bailar. No voy a bailar, no voy a bailar, no voy a bailar, no voy a bailar. No voy a bailar, no voy a bailar, no voy a bailar, no voy a bailar. No voy a bailar, no voy a bailar, no voy a bailar. Original O Salt No queda soja Cada momento Tus manos en mi pecho, hoy reconoce, ser de aquí como ven y a tu ser. El amor, el amor es el amor, pero parece un río y vale el sol, es el amor en tu corazón. Tú sabes cuándo te han querido, ha pasado lo mismo que yo. El amor, el amor es el amor, pero parece un río y vale el sol, es el amor, pero parece un río y vale el sol, es el amor. Un río y vale el sol, es el amor, pero parece un río y vale el sol, es el amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!